mexicanos descubren una nueva especie de dinosaurio se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos han de saber que un grupo de paleontólogos mexicanos brillantes todos ellos han identificado que existe una nueva especie de dinosaurio esto ocurrió después de una investigación por parte de especialistas del instituto nacional de antropología e historia y la universidad nacional autónoma de méxico por sus siglas ina y unam indicaron en un comunicado que un dinosaurio herbívoro muy grande ellos llaman colosal por sus dimensiones que murió en lo que debió ser un cuerpo de agua copioso y que se llenó de sedimentos esos sedimentos lo preservaron o sea fue a tomar agua falleció en el lugar después los sedimentos lo cubrieron este ejemplar de dinosaurio fue recuperado y estudiado y se determinó que sus restos pertenecían a una especie desconocida a la que llamaron tlatolopus galorum tlatolopus tlatoani o sea es un nombre de acepción con ideología mexicana por eso es tlatolopus galorum el hallazgo se publicó en la revista científica cretaceous research deriva de un proyecto multidisciplinario que en 2013 anunció la recuperación exitosa de la cola articulada de un dinosaurio en la comunidad también mexicana de guadalupe alamitos municipio de general cepeda en ese en ese estado por lo tanto si pensamos que hace 65 millones de años cayó un meteorito en lo que es la península de yucatán y extinguió a los dinosaurios pues aquí hablamos que esta especie habitó en aquellas épocas se calcula que el fallecimiento del ejemplar encontrado ocurrió hace 72 o 73 millones de años esto todo esto es en el estado mexicano de coahuila al norte de méxico en coahuila por lo tanto ese municipio de guadalupe alamitos de esa comunidad guadalupe alamitos en el municipio de general cepeda es en coahuila estado mexicano forma parte de la república mexicana por lo tanto a pesar de que se había perdido la esperanza de hallar se trató de buscar algo más porque no se encontró completo este ejemplar de dinosaurio pero afortunadamente se determinó que es una especie diferente que no se había observado antes la prioridad inicial fue rescatarla completa pero algunas vértebras afortunadamente sobresalían de la superficie y estaban lamentablemente expuestas a la lluvia y a la erosión pero se pensó al ver que salían las vértebras hacia el exterior que estaban a la intemperie que tal vez pudiese encontrarse completo el ejemplar desafortunadamente no se encontró completo se perdió la esperanza de encontrarlo pero se recuperó la cola se siguió excavando se encontraron más partes pero te he de decir que los dinosaurios que observamos en los museos de historia natural son reconstruidos no importa que se encuentren menos o más huesos los que faltan se reconstruyen y se arma el esqueleto para la exhibición ante los visitantes cuando está expuesto en un museo de historia natural en este caso el especialista relató que entre los primeros huesos que se encontraron apareció apareció la pelvis un fémur y se dieron cuenta que también apareció la cabeza sin embargo lo que determinó que era una especie diferente fue la cresta del dinosaurio con 1.32 metros de largo en su cráneo había una cresta esa cresta es diferente a la de otros y fue lo que dio indicios de que no era igual a los demás y después ya se encontraron otras partes como la mandíbula inferior y superior el paladar e incluso un segmento como neurocráneo donde se alojaba el cerebro aquí hay discusiones algunos dicen que los dinosaurios podían tener hasta dos o tres cerebros otros que únicamente uno otros argumentan que eran muy lentos en su reacción otros dicen que no que al contrario reaccionaban rápidamente si no no podían haber sobrevivido millones de años recordemos que los dinosaurios se extinguieron por obra del cometa que cayó en la península de yucatán pero no quiere decir o sea para que un organismo sobreviva millones y millones de años mucho más que el ser humano que tenemos de 200 a 300 mil años apenas de existir fíjate bien 200 mil a 300 mil años del ser humano sin embargo estos dinosaurios duraron millones de años millones ya quisiera el ser humano completar un millón sería algo inimaginable sin embargo ellos vivieron millones entonces por lo tanto no podían ser lentos tenían que ser criaturas perfectamente adaptadas a su medio ambiente a su ecosistema a su hábitat para poder haber sobrevivido tantos millones de años desafortunadamente para ellos cayó el cometa y los extinguió pero mucho se ha argumentado hay incluso teorías que dicen que de no haber caído el cometa hubieran desarrollado mayor inteligencia porque ya había dinosaurios que se cree que tenían inteligencia entonces estos hubieran podido evolucionar a formas de vida que desarrollasen una civilización en nuestro planeta y no hubiéramos tenido cabida como mamíferos porque en aquel tiempo los mamíferos eran muy pequeños eran una especie de musaraña como pequeños ratoncitos de ahí provenimos todos hace 65 millones de años que cayó el cometa esos pequeños ratoncitos musarañas de ahí evolucionaron salió una rama completa de un árbol de diferentes mamíferos mamíferos es un perro un caballo un elefante un chimpancé un mono y los seres humanos entre otros más que existen que son mamíferos por lo tanto de haber no caído el meteorito hubieran evolucionado de manera distinta y los dueños del planeta serían los descendientes de los dinosaurios así que no podemos decir que no haya mal que por bien no venga desafortunadamente para ellos pero afortunado para el ser humano que por eso hoy en día es quien predomina en este planeta y nuestra obligación es preservar los ecosistemas y el medio ambiente por lo tanto que te diré que les costó mucho trabajo tratar de entender que se encontraban ante un nuevo género y una nueva especie de dinosaurio crestado era ellos trataban de hacerlo encajar con lo que ya sabían y no concordaba con lo que ya sabían por lo tanto se vieron obligados a pensar que era una nueva especie y fue ahí cuando ya le dieron el nombre de tlatolopus galorum en homenaje a dado por los investigadores que intervinieron por el lado del género tlatolopus deriva de la voz náhuatl tlatoali y del griego lopus que significa cresta por lo que su traducción es cresta palabra palabra en náhuatl y cresta en griego por lo tanto es una mezcla aquí habríamos de establecer que afortunadamente esa nueva especie surgió y se dio en suelo mexicano como siempre tu opinión es muy importante opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto que el vino que se encuentra que el vino que se encuentra en el lugar de la voz náhuatl que se encuentra en el lugar de la voz náhuatl tlatoali y se nos ha repetido en el lugar de la voz náhuatl tlatoali y se trata de